Hay gente cada partida Claro, hay poca gente Pero de tanto, de tanto más según que... Qué hacker Sí, como yo Esto es un chetero, ¿o qué? Sí Por tu wallhack Aimhack Lo tengo todo, papi Oh, oh, están campando allá Oh, el buen clam campero Acabo de salvar la vida, señor pit 100 pit y coñones ¿Cómo te digo? Merci ¿Cómo? Merci Ah, hola, merci Has dicho, merci Sim Es simes, nooo Nooo Oh, vaya... Hostia Este va para mí Pues no va para tú Ah I'm not going sniper, no I'm going sniper I want it on gold No, no Sí Sí, mañana, sí Ah, no. No, no. Pobre Goku. ¡Hostias! ¡Pegado, me cago en su madre! Sí, sí. ¡No! ¡No! ¡Qué aguda, tío! ¡Oh, cómo está durante el culo el pabuquete! Ah, sí, ese noob tube, sí. Sí, ese noob tube. De hecho, es lo que he dicho. ¡El guay tube! ¡Me cago en todo! ¡Oh! ¡UAV! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡UAV! ¡Oh! ¡El Goku está por detrás! ¡Baja confirmada! ¡Baja confirmada! ¡Sí! ¡Sí! ¿No te lo vas ni en duda o te lo vas por eso de acá? ¡Saca! ¡Ah, sí! ¡Ah, no! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡No, sí! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡A.I.M.S. ¡Ready for deployment! ¡No! 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 ¡Cómo te lo vas! ¡No, no! ¡No, no! ¡A.I.M.S. ¡No! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Rrrr! ¡Como on! ¡No! ¡Oh! Espero que Melenao tenga cáncer. Despliegue de helicóptero listo. Repito, despliegue de helicóptero listo. Jain aliado en camino. ¿Qué pasa? ¡Que me lo quitan todos, men! Sí, sí. ¡Que me lo quitan! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno yo soy el cebo, vamos Oh baby, un double kill Oh ostia 33-13 Oh baby Oh baby 33-13 33-13, con mi sniper No esta mal 33-3 ¡Adiós! ¡Thirty! 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 ¡With Sniper! ¡No, no, 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 no! Bueno, yo ahora que está ahí, no tendré que nada.